¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Grounded, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, os comento que he estado unos días de vacaciones, por eso he estado sin subir vídeos unos cuantos días, pero aquí ya tenéis nuevo episodio Y bueno, empezamos intentando buscar algunas armaduras, bueno, algunos objetos para craftearnos armaduras de araña y tal Luego vamos al hormiguero, descubrimos algunas tecnologías, la liada, lo que hacemos en el hormiguero, o sea, la de hormigas que hay ahí es impresionante, espero que disfrutéis mucho el episodio También deciros que la serie de ARK ya acabó, el último episodio, si no lo habéis visto lo tenéis en el canal, que es, bueno, impresionante y estamos preparando ya la nueva serie, ¿vale? Así que entre que me he ido de vacaciones unos días y que estoy con la nueva serie, pues estoy bastante liado, ya os dije que en el último episodio de ARK pues tardaría unos días en volver a subir ARK hasta que esté todo preparado Espero que este fin de semana o la semana que viene ya como mucho tengamos la nueva serie de ARK, así que nada chicos, pues a esperar, espero que os guste mucho, eso sí, que lo disfrutéis Que volvemos a tope con Grounded también y que esta noche estaremos, bueno, ahora mismo estaremos en directo jugando Grounded, que por cierto ya nos queda poquito por descubrir de lo que hay de momento, ¿vale? En el juego, porque os recuerdo que es un early access y de momento no es que haya muchísimo contenido, sí que hay para los vídeos que hemos subido, pero dentro de dos, tres episodios como mucho Ya se acaba todo lo que hay actualmente en Grounded y ya tendríamos que esperar a que saquen actualizaciones para probar lo nuevo que haya, ¿vale? Así que seguramente la serie de Grounded se convertirá en algo discontinuo y conforme vayan sacando actualizaciones iremos subiendo nuevos episodios, ¿vale? O sea que puede que se alargue mucho en el tiempo o ya veremos como lo hago, si pasa mucho tiempo y meten una actualización muy grande, pues a lo mejor comiste una serie de nuevo O si van sacando pequeñas cosas a lo largo del tiempo, pues iremos simplemente subiendo episodios, simplemente de vez en cuando, ¿vale? Así que nada, que espero que os guste muchísimo, que ya estamos en casa a tope, directos en Twitch todos los días, pasados por allí Estaremos en Grounded ahora, luego Fortnite, tenemos nueva temporada, el día 27, nueva temporada de Fortnite Y el día 26 que mañana tenemos un nuevo DLC de Dragon Ball que también estaremos dando caña en Twitch y en mi otro canal de YouTube también Así que nada chicos, os dejo ya con el vídeo que soy un pesado Por cierto, tengo nueva promo de Procisco, la pongo aquí, también en pantalla, que acaba de salir hoy mismo Código Forever, 10% de descuento en la página, lo tenéis en la descripción Ahora sí que sí, me cae un mes, un abrazo y hasta la próxima Va, 3, 2, 1 Cuidado, cuidado, me da a mí, tío, me ha quitado toda la vida Me he hecho una venda, ¿eh? Vale, no sé si voy a morir, ¿eh? Vale, dale Desmayada, dale Vale, vale, tenemos Bueno, 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 bueno Me muero por el veneno, pero no pasa nada Esa es una venda No tengo venda A ver si me dejan cartearla una rápida Uf, vamos, 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 perfecto Vale, bueno, igual nos faltaría, nos faltaría otra más para hacer todas las partes, creo, ¿eh? O no, no estoy seguro Vamos a casa A ver qué podemos hacer Vale, a ver qué puedo hacer, Browstone Voy a coger todo lo que tengo de araña Me molaba un arco también Es que el arco ese tocho se hace también con la pata de araña, tío ¿En serio? Sí, sí Creo que, creo que sobra una A ver, yo ¿Tú qué parte tienes de la araña? Que yo te di una a ti Yo la... Las espinilleras Vale, yo tengo la pechera Entonces nos faltaría otras espinilleras Nos hace falta berries Pero lo demás lo tenemos Y nos faltaría... Esto lo puedo hacer Nos faltan berries Con berries podemos hacer... Nos faltaría hacer un gorro Pero bueno ¿Quieres que te haga el arco? Toma Sí, porque el arco lo utilizamos, tío Y pide dos, tío F La hemos cagado Nada, pues... No, ya lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho Pues hay que matar más arañas Bueno, ahora las arañas vamos viendo Que se las acabo de dejar aquí en casa, ¿eh? Vale, estoy llegando Berries y alguna araña más Alguna pata más Dos patas más, de hecho Crasteamos aquí Dos pateles Vale, a ver No, no vamos a poder Porque no tenemos patas Pero... Tela de araña creo que necesitábamos A ver A la mosca esta ¿Qué haces aquí? ¡Mosca! Vale, entonces Si venimos aquí Mira, puedo hacer... No puedo hacer la cabeza Pero si puedo hacer unas pantorrillas Para mí Y un cuerpo para ti, creo A ver Vamos a hacerle las pantorrillas Mierda Nos falta unos huevos de... De araña Creo que no hay, ¿no? ¿O sí? Sí que hay Hay unos justo, tío De araña Sí Toma A mí daos que son iguales que los Spiders Hostia, pero es que está a punto de romperse la armadura que tengo, ¿eh? ¡Eh! Pero ¿por qué se ha crafteado? Ah, no, no, no Vale, vale Toma Eso para ti ¿Qué estás haciendo, hijo? Pues ir subiendo la base hacia arriba Pa Aunque yo demolería Bueno, demolería, no Es que la base por debajo Yo creo que está un poco Bugueadísima, ¿eh? Eh, espera Eh, eh, tú Que no tengo investigado el este, tú Me quedo loco Tengo esto sin investigar, tío ¿El qué era? Igual no nos da nada nuevo Ya lo teníamos descubierto por otro material Meto aquí la armadura que me sobra Esta armadura, ¿cómo se reparan las armaduras, tío? Con Hostia Con una cosa que se llama árbol Superárbol, no sé qué Buah Ah, pues mira, puedo craftear una Claro que no pide mucho eso Pepe Pepe Ahí está, ya llevamos la armadura on fire Nos faltan dos cascos Necesitamos matar a tres arañas de las cordas, tú Para tener palos dos, ¿sabes? Tres arañitas de las cordas, flipa, tú Estoy escuchando al robot yo desde aquí Vale, chicos Tenemos para aprender esto Vamos a aprenderlo, ¿eh? Fortificar las bases Aprender Y ya está Ya en teoría no tenemos nada nuevo Vale, esto es ¿No hay misiones? ¿Qué? Sí, sí, voy a ver qué misiones tiene Aceptar Aceptar Un huevo de hormiga Bueno, son huevos de hormiga Se hacen bombas Y matar a A esta soldado La soldado Nos va a durar un golpe, ¿lo sabes, no? Un golpe, sí Ahora, no eres mala idea De ir al hormiguero, ¿eh? Que está Tenemos allí para Yo estoy aquí Justo aquí tenemos el hormiguero, ¿eh? Justo aquí debajo Pero estaba cerca ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Aquí dentro? ¿Dentro? Vamos a darle día No, pero si aquí está de noche Igual Vente donde el robot No, no El hormiguero que yo te digo No es ese, ¿eh? No, pero aquí hay uno No, pero que este no es un hormiguero Sí es un hormiguero ¿Qué nombre? Vale, pues no es un hormiguero Este no es el hormiguero que yo te digo Ya, pero es un hormiguero Sí, bueno, pero Mira Lo que necesitamos matar 5 de 5 Sí, sí, era para completar la misión, sí Pero aquí no hay huevos de araña De... De hormiga, ¿eh? Por favor, ¿eh? ¡Eh, la larva! ¡Eh, el topillo! ¿Lo has pillado? Sí, sí Vale, pues vamos al hormiguero, ¿no? ¿O quieres hacer la... Vamos a casa primero Sí, sí Hay que... Además hay que llevar... Al hormiguero hay que prepararse Porque hay que llevar para ver y todo, ¿eh? Antorchas y tal Aunque yo llevo... Yo voy a llevar una antorcha y una lanza Y tú vas con el mazo, ¿vale? Eh, ¿a dónde íbamos? Por cierto, al hormiguero, ¿no? ¿Dónde está el hormiguero? No lo sé Yo en mi partida lo tengo marcado, tío No, por aquí no está, ¿eh? Tan árido no estaba, ¿eh? Pues está aquí Está... Al menos aquí hay uno Sí, sí, sí Es este, es este, es este Espera, espera, no Vete con... Espera un momento, ¿eh? Déjame equiparme bien Pues ya vienen las hormigas, ya, por mí Por eso, por eso Déjame equiparme yo Pero te voy a equiparte, loco Vamos Aquí aún se ve bien Para que lleves el bastón este todavía Ponte, ponte el bastón Si se ve bien aquí ¡Hala! Gracias, amigo Te pegué Ojo de lo que se me has pegado No, te estaba mirando para atrás Me has reventado, literal, ¿eh? Sí Pero casi toda la vida, tú Pero si estaba mirando para el otro lado Espera, pero me has pegado un martillazo Y me has clavado en el suelo, tú Vale Uf, uf No he cogido agua Qué retrasado he sido, tío ¿Ves? Por las prisas Cago en tú Dale a esa que me muero, tú Vale, vamos Espera, espera Que necesitaba agua, tío Pero es que como hay tantas hormigas, tío No, John Me ha burrado Pues es que hay 100.000, tío Vete suave, vete suave Que el hormiguero es grande Y es que puede perder uno, ¿eh? ¿Cómo? Que el hormiguero es grande Es decir, por eso quiero llevar el agua ¿Pero se acaban o no? ¿Eh? ¿Se acaban los pichos o no? Sí, pero hay muchos No, si ya No cojas las partes que tenemos muchísimas, tío Las atropeo ahora, pero yo las he terminado todas Vale, ya puedo avanzar bastante Espérame, espérame Inventor y lleno, claramente Hostia, viene la guerrera, tú A ver, espérame, espérame Has matado cuatro hormigas, tío ¡Cuatro hormigas, dice! Cuatro hormigas, tío Escucha, llevo de partes que no te lo puedes creer, tú Toma, mira Coge, 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 si quieres No, no, si yo no quiero Más de 50 partes llevaba tú Las estás bugueando aquí, tío Ey, ey, coge esto, coge esto Cuarzo, cuarzo Las guerreras sí me las voy a coger, ¿eh? Sí, sí, las guerreras, sí Cuarzo, cuarzo ¿Y con qué pollas cojo el cuarzo? Pues con el martillo que tienes también vale Hostia, madre mía, como pica eso, ¿no? Es claro El cuarzo es importante porque es con el lo que lo repara, ¿sabes lo que te digo, no? Por eso lo cogemos Llevo ya el bicho el resto a la mitad, tío Aquí me asparzo, tío Pero paso de cogerlo ahora mismo, ¿eh? ¿O qué? Tenemos de sobra ahora mismo Hay dos caminos aquí, ¿eh? Sí, sí, por eso Métale Hijo, por eso no quitas vida, ¿eh? Ya, pero es que tengo que llevar la linterna, si no, no vemos Tienes otro detrás, tío Grandi ¡Vamos, ese Predator! Bestia, mastobonte Muchísimas gracias, tío ¡Vamos! Ahí esos 1500 bits, máquina Vale Yo llevo la linterna y cuando me tengo que cambiar me cambio y ya está, ¿eh? En verdad Estoy avanzando mucho por aquí, ¿eh? ¿Qué fuiste? Por la izquierda, ¿no? Sí Y esto es súper profundo, hermano Sí, sí, que es muy grande, tío Que aquí está la armadura de abeja, ¿eh? ¿De abeja? Sí Otra soldado, tú Uf, y aquí se separa otra vez, tío Voy a pillar el cuarzo por si me tengo que reparar en la bicha esta Ya te lo dije Se repara solo con cuarzo, seguro Bien, con cinco de cuarzo Hostia, tienes que ayudarme, ¿eh? Que yo con esto pego poco, ¿eh? Ya está Pero es que hay un montón de caminos, tío Vamos por la izquierda, vamos a coger todos los de la izquierda Mira, aquí hay puntos Aquí se acaba el camino Bueno, se acaba, no lo sé No, no se acaba, ¿no? Hay que investigar bien porque aquí hay un chip para el robot Y... ¡Dios santo de la hipotenusa, tú! ¡Son todos soldados! No, 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 tengo que... Claro, claro, saca el mazo aquí Pero literal Me muero Me tengo que ir para atrás un momento Dejo un momento que me echo una venda Que es que no me he curado antes de venir aquí Pero bueno, pero bueno, pero que es esto, tío Me cura un poco, si no vas a morir ahí, ¿eh? Menos mal que tenemos este mazo, si no, no lo pasamos, ¿eh? Y menos mal que tenemos un montón de puta armadura, loco Sí, la armadura nos viene bien también Cuidado, si me pegas a alguien me matas, ¿eh? Así que ten cuidado Sí, 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 yo voy por la derecha todo el rato pegando solo a la derecha Cuidado la estamina Que pierdo vida con la estamina, tío Suenan puntos a tope, ¿eh? Solo veo venir Mierdas de estas hormigas, tío Madre Es que hay más, tío Hay más y más y más, ¿eh? Bueno, me voy a echar una venda, un segundo Estamos en su casa, tío Matamos dos, tío Sí, mis cojones Doscientas, dices, ¿no? Doscientas, te estaba pensando yo Sí, aquí, 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 aquí hay algo interesante Sí, pero mira a ver que estamos yendo Que se sepan los caminos también aquí Ya, ya, voy a ver por aquí un poco Tío, pero ¿cuántos caminos hay? ¡Mierda, mierda! Me caí por un pozo, tío Oh, no, lo estoy viendo ¿Dónde te has ido? ¡Browstone! Meca, ahora sí que la hemos liado, tío Ahora sí que la hemos liado, tío Meca, 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 he encontrado Hostia, he encontrado El chip, el chip lo he encontrado De suerte ¿Qué hablas, tú? Sí, sí, está aquí Tírate, tírate Madre mía, lo que hay aquí, tú Madre mía, lo que hay aquí ¿Me tiro seguro? Sí, sí, segurísimo, vamos Esto es más importante que toda la movida Míralo ¡De folla, tío! Todo el chip, tú ¿Y esto qué es? Hay unos huesos, hay humanos ¡Hostia, no! ¡Rootenbee shoulder, tú! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Madre, madre! ¿La has cogido? ¿Qué es? Sí, sí Rotenbee shoulder, tío Es la armadura de... ¡Yo lo quiero ver! Sí, 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 mira Toma, te la tiro al suelo, eh Estás al lado mío, ¿no? Tira, tira, tira Póntelo Son unas sombreras de... De la abeja, tío La armadura de la abeja ¡Lol! Flipa Aunque lo que tenemos ahora es mejor, eh ¿Seguro? Sí ¿Qué da la armadura esa de la abeja? No lo sé, míralo bien, sí Bueno, algún estado dará guay, pero... Te lo he tirado ahí, eh Aquí ¡Ay, que se cae para abajo, tú! Aquí, aquí, aquí ¡Qué perexamina da, tío! ¡Ah, que tiene más partes! ¿Has cogido la armadura entera o qué? No, solo la shoulder Sí, pero ¿no decías que había más partes? No, te he preguntado yo a ti Pues esto es... No hay que haber más partes, tío, ¿no? Buah, tío, cuántos caminos ahora otra vez Bueno, estos dos caminos llevan al mismo sitio ¿Te vienes? Déjame mirar bien, tío A ver si había más partes de la abeja Vale, yo creo que por aquí es por donde hemos venido, eh Por aquí yo creo que es algo de un hormiguero, pues, eh Uf, pero es que aquí hay dos mil caminos, tío Vale, pues... No, eh ¿Por qué camino te has ido, loco? Por uno que era... Solo había un camino Por donde me he metido yo Había tres, tío Tú, hay más arañas durmiendo aquí, tú Uf, arañas no Y aquí están muertas Estamos en el principio ahora Vale, vale, estoy en el principio Vale, yo creo que también estoy en el principio Vale, vale, vale Sí, vamos, vamos Vamos a terminar por el otro sitio, ¿vale? Vamos a ir por el otro sitio que habíamos ido antes Vale Acuérdate que tenemos... Vale, esto es nuevo, este sitio es nuevo ¿Qué sitio? Aquí, aquí no hemos estado Sí, sí, es verdad What the fuck? Aquí es donde está el agujero, eh Sí Vale, entonces vamos a ir por aquí Yo creo que es a lo mejor... Eh, más, 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 más Más, 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 más ¿Has encontrado eso? Está repartida Está, he encontrado el... Ahora los pies, tío A ver Dropea que lo vea Pues esta no se puede conseguir de ninguna otra forma, eh Sí Sí, ahora la puedes craftear Y cuando la consigues, la puedes craftear ¿Qué te da? Toma, aquí lo tienes Aquí lo tienes ¿Qué te da? Aquí, aquí, aquí ¿Pero para qué me lo das? No sé, para qué la lleves tú entera Vamos por aquí Aquí ha sido algo raro esto, eh Voy a reparar el mazo, tío Da estamina, tío Aquí hay mucha cosa, eh Da mucha más velocidad que la otra, tío Seguramente vas to flying con esa Pues falta la cabeza, tío Me muero, eh Está donde los huesos siempre, eh Me muero, me muero Uy, ahora por mí me habas tirado Por la... por los pelos, tú Vale Está donde los huesos, ¿vale? ¿Pero la has dejado ahí la armadura? No, no, la he cogido La llevo puesta Entonces el que está donde los huesos Ah, sí Nos falta la cabeza Que nos falta la cabeza Voy a ponerme esta, tío Hostia, está como alumbra, tú Aquí hay puntos Qué bien Hostia, un bono ¡Dios santo! La cae ahí Son todas soldados, eh No, no, claro Dios, hay demasiadas, eh Están pegando muchísimo Madre, madre Pila de ellas, tú Me he muerto Me he muerto Me han pegado Tío, no me ha dado tiempo Es imposible, eh Ya, ya Yo confío en ti, eh Nada, nada No hay muchas más No hay muchas más, eh No hay muchas más Tendrás unas diez Tengo hambre Voy a comer Un segundo Sí, sí Eso es lo que no hice yo Tirarme para atrás, tío Y tengo sed también Nueve segundos, tío Ocho Siete Cinco Dale como a rendirte un momento En plan, sin rendirte Sí, pero nada Uno Ahí, ahí, ahí Qué buena Corre para atrás ¡No! No pasa nada Tienes treinta segundos más ahora, ¿no? Sí, sí No me da tiempo Ni ponerme la La venda, tío No te veo Estoy ahí entre... No te veo ¿Cómo no me vas a ver? Tío, ahora, vale, vale Te acabo de ver Nada, ya queda Mátalas, mátalas Que te da tiempo No puedo ¡No puedo! Ahí, ahí, ahí Ahora están pasando de ti, tío Voy a comer Vale, beber agua Importante Vale Una venda Vale, estoy a tope Ya está 500 puntazos Sí, señor 500 puntazos Mira, los huesos Aquí está la otra parte La cabeza, tú Vamos Vamos Toma, ¿la quieres llevar tú? ¿La quieres ver? Da igual Ahí la llevas La cosa es... Tenemos que encontrar huevos De hormiga ¿Dónde coño están los huevos de hormiga? No sé Hostia, qué guapa La parte de arriba, tío Sí, está muy chula Sí, sí, la he visto Está chula ¿Te la has puesto toda la armadura? A ver Sí, sí, sí Ven Ah, no, se ve más raro Se ve más guay en la foto Pareces un monstruo, tú Sí Pues da súper estamina, eh Esto, eh Es decir, que recupera la estamina muy raro Vale, hemos vuelto al pozo Buah, pero ya lo tenemos todo Tenemos la armadura Creo que ya está, eh No, no, hay que buscar los huevos, tío Sí, pero ¿y huevos? ¿Dónde pollas hay huevos, sabes? Aquí, por algún lado Tiene que haber huevos Estos no son los huevos, ¿no? No, no, no Estos no son Hay algún sitio por donde no hemos ido, tío No hemos visto ni una hormiga reina ni nada, eh ¿Hormiga reina hay? Tendrá que haber, ¿no? ¿Un hormiguero? Ah, bueno, sí En verdad, sí Debería Vamos, es que tiene que haber, tú Yo creo que este era el fondo, tío No, no Nos manda la misión de analizar huevos de... Como no nos lo hayan dado matando A lo mejor hay huevos A lo mejor te lo dan las... Las... Las soldados Ah, claro Ahí, aquí Bueno Me da así No sé qué Pero no es esto No, no Creo Tiene el punto rojo No, porque si no Te da el punto rojo De no analizar algo No, no, por eso Desde entonces nada No, yo creo que está... ¿Por qué es un esqueleto, tío? Porque... Porque es un personaje que hay que puedes buggear Y no olvides Eso quería mirar De eso no hay aquí, eh Donde estamos nosotros Es donde te has caído tú arriba, tío Justo Pero nosotros no tenemos huevos Habrá que venir otro día, tío Pero igual no molestarlas, tío A lo mejor lleva el esqueleto por algo, ¿sabes? No, no, no Y no te atacan porque no llevas carne o yo qué sé El esqueleto es un personaje, tío Pues... No, aquí larvas ya te digo yo que no hay Por eso salen ahí enormes Y ni eso no lo hemos visto Ni de coña, ¿sabes? No, no, por eso, por eso Si es que es aquí Aquí es donde las coge él O sea, que vámonos Y venimos a otro momento A lo mejor hay que venir por la noche o algo Ojo, acabo de descubrir algo, eh Sí Una zona Es que hay unas zonas que había estado, eh Si decías que ahí había zumo Vente pa' que un momento Una larva, eh A ver, hay que darle aquí Y hay que darle ahí Que hemos encontrado un chip, ¿no? Ahí está, mira cómo se lo inserta Vamos, tiene pocos chips Pa' meterle, ¿sabes? Vale Y entonces ahora nos enseñará más ciencia, ¿no? Buah, pues hay pocas cosas aquí Y tú Hay muchas Loco, flipa, chaval A ver, así lea así un poco por encima Pa' que vea yo Eh Pua, es que Fever, no sé qué Eficiencia Content Noob grader Es como pa' mejorar cosas Ah, pa' mejorar la... La... El depósito de agua S-C-A-B Scanner Esto no sé qué es Un módulo No, vale, el S-C-A-B S-C-A-B Es el scan este para encontrar... Para encontrar... Bueno, es una mejora, creo Una mejora del parche del ojo También Que reduce la estamina Lo que nos cuesta la estamina A cada ataque, tío El E-Patch ¿Sabes? Sí La mejora esta Luego Para hacer fibra Con menos ingredientes Voy a hacer la mejora de la máquina Creo, lo primero, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué máquina? La L-S-K-A-B-S ¿Cuántos puntos tienes? Dos mil Tengo tres mil quinientos Y cuesta dos mil Voy a pillar esto Lo que quieras Luego Lo próximo vale dos mil quinientos Tenemos mil quinientos Nos faltan mil puntos Para lo siguiente ¿Qué hemos hecho entonces? Hemos mejorado el escáner Pero le ha mejorado Antes salía la armadura Lo que nos quedaba y tal, ¿o no? Sí, sí Pues entonces no sé Qué poño ha mejorado Mira, esto da setecientos cincuenta puntos ¿El qué? Ah, misiones nuevas, tú Y aquí tenemos que hacer Wolf Speeder Eh, de las tochas Y tenemos que matarlas En verdad Analice Lightbug Geat Que es Light Light Ah, es la La mariquita Y además la necesitamos Una cabeza Para hacer una cosa, ¿eh? ¿Te imaginas que podemos romper esto, tío? Hostia, viene una cinta Aquí, tú ¿Qué hablas, colgado? Hostia, tú Mira Flipo, tú Sí, tío Y entramos Yo creo que tiene que ser nueva, ¿eh? Tiene que ser de la actualización Porque si no Me rayo, ¿eh? Entramos mil veces, tío Tiene que ser de la actualización seguro, tío Lo vi Lo vi porque dijiste Vea, voy a romper Mi fingente Y vi algo En arcoiris Y dije Hostia, no puede ser Vale Hay que matar Tres Tres arañas Lobo, tío Sí Y una mariquita Eso da un montón de puntos 750 Hay alguna aquí dentro No hay ninguna araña ahora, ¿eh? No, no, no hay ninguna Vamos a la parte de atrás Que suelen haber Siempre Ah, ¿sabes que hay una base subacuática? No sé dónde está Pero hay una base subacuática Una base base, ¿eh? Ah, sí, ahí en el árbol Donde Donde el árbol aquí Pero eso la metieron después, ¿eh? Por aquí, por donde tú estás ¿Y si la intentamos descubrir? Sería allí, ¿no? Lo que pasa es que a ver cómo llegamos allá abajo Lo creo que todavía De estar fijo que ya está Es que yo Lo que me habían hablado era que la iban a poner Pero no Sí, yo creo que sí He visto un vídeo en plan Bueno, a ver He visto un vídeo He visto una foto De la base No parecía mentira, ¿sabes? Mira, aquí el macetero tiene que haber Mira, aquí hay una Amarilla Bueno, la matamos No, no, no hay más de una, ¿eh? Bueno, aquí hay muchas, ¿eh? Estoy pillando pétalos Estaba como entre plantilla Entre plantas, ¿sabes? Como que estaba medio tapado Sí, pero aquí tardas mucho en... Es que el problema es que nos ahogamos Ya no es que te ahogamos Esa es la estamina también Buah, menuda... Menuda liada de hormigas aquí ¿Qué pasa? Nos cruzamos el agua Intentando ver algo Bueno Nada, nada Es que yo lo del agua Vamos a morir, tío Porque es que Dura muy poco el oxígeno No, sin bajar me refiero Hostia, una mariquita Una mariquita ¿Qué dices? ¿Dónde? Sí, sí, aquí Y una araña Me detecta algo esto Hostia, menuda araña ya ahí, tú Me detecta puntos el bicho, ¿eh? A ver, tres Eh... Dos Lo único Espera, espera, espera Antes de atacarla Nunca le des la cara Es decir Vale, vale, vale Siempre por los laterales Tres, dos, uno Oooo Tres, dos, uno ¡Suscríbete!